Bueno, ahora lanzamos lo que es talleres de inglés para niños a partir de 4 años hasta sin límite de edad. Están dictados por una profesora de inglés y es algo muy lindo y muy necesario también para la localidad, teniendo en cuenta toda la importancia que hoy en día tiene el inglés. Así que poder brindar esta oportunidad sin que los chicos tengan que salir a otra ciudad a estudiar inglés está muy bueno, es muy importante. Es de lunes a jueves y los horarios son de la mañana a la tarde. Hay mucha gente anotada, entonces hay varios grupos. La gente se sumó enseguida a esta iniciativa. Sí, en realidad es un programa que se llama Evita, Juegos Evitas Adultos Mayores, los cuales fuimos invitados, así que bueno, estamos en la organización. Este programa invita a todos los mayores de 60 años a jugar juegos, juegos que son competitivos. Bueno, a Castelar la primer sede es en Rosario, en donde hay distintos juegos, como por ejemplo el ajedrez, el Newcom, el juego del sapo, el juego del tejo, el truco también. Bien, entonces creemos que es una linda también iniciativa para los adultos mayores. Se anotan en la comuna y después vamos a hacer una reunión informativa donde se van a dividir los grupos teniendo en cuenta que tienen que ser todos mixtos los grupos. El primer encuentro es en Rosario, el segundo encuentro es en la ciudad de Santa Fe y si se clasifica viajarían cinco días en septiembre a competir en las termas de Río Hondo.